Vida Mi delirio es quererte Y bendigo la suerte de ser Algo en tu corazón Vida Si te pierdo me pierdo Llévame en tu recuerdo Que soy Esclavo de tu amor Loca ansiedad De tenerte en mis brazos Fiebre de amar Que me arrastra hacia ti Vidita Mi delirio es quererte Y no quiero perderte jamás Porque yo creo en ti Y no quiero perderte jamás Porque yo creo en ti Loca ansiedad Loca ansiedad De tenerte en mis brazos Fiebre de amar Que me arrastra Que me arrastra hacia ti Y no quiero perderte jamás Porque yo creo en ti Y no quiero perderte jamás Porque yo creo en ti En ti En ti Yo creo en ti Yo creo en ti Y no quiero perderte jamás Gracias.